Jorge Luis Estrella cambió la versión y junto al destino del dinero y a la cantidad exacta son básicamente las grandes interrogantes. En cuanto al dinero, se habría dicho extraoficialmente que fueron 5 millones de pesos, luego el Banco Popular supuestamente habría dicho que fue 1.6 millones de pesos y una cifra pírrica de dólares, en fin. Y en cuanto a lo otro, pues ya usted lo vio, ¿no? Ahora, la versión y el cambio de la misma que nosotros planteamos que fue el abogado quien le hizo cambiar la versión. Ahora, vamos a analizar la versión como tal y por qué la misma no nos hace sentido. Y hay aquí una prueba también. Y es una prueba que usted la tiene en su casa. Si usted es una persona de familia, va a consentir en lo que voy a plantear ahora. Él dijo que su hermano era el autor intelectual, luego de autoproclamarse él como el autor intelectual. Pero resulta que él tiene 36 años y su hermano tenía 25. Yo le pregunto a usted, oiga bien, ¿conoce algún caso en sentido amplio, ya sea para cosas buenas o malas, para ejecutar un plan, etc., en el cual usted vea que el hermano menor arrastra al hermano mayor y se convierte en el guía, en el gurú, en el mentor. Eso es algo contra natura. Habrá excepciones, pero esas excepciones se corresponden con hermanos mayores que tienen problemas mentales en cuanto a reactancia. O sea, son casi enajenados mentales. Pero la flecha del tiempo hacia adelante en la familia que determina la jerarquía, ya sea del padre y la madre al hijo, así como entre hermanos de mayores a menores, hace imposible, señores, que un hermano menor elabore lo que sea, un proyecto, un negocio, etc., o en este caso un asalto, y que el hermano mayor se vea involucrado en el mismo como un apéndice, como una pieza más del engranaje. Entiéndase que la simple noción de cómo funciona, cómo opera la dinámica, la interacción en una familia es un muro contra el cual choca la versión que luego nos plantea Jorge Luis Estrada de que su hermano era el autor, que su hermano fue el que lo planeó todo. O sea, no hay forma humana en la que usted me diga a mí que un joven de 25 años tiene el portento intelectual en comparación porque, ojo, no es que él sea más inteligente. No estoy hablando de eso. No, no, no. O sea, perfectamente el hermano menor podría ser más brillante e inteligente que el de 36. Pero el hermano de 36 años, por el simple hecho de saberse mayor, e incluso por un asunto hasta de dignidad en un caso o de resentimiento en el otro. No, no, no. Es que yo no voy a ser ahora guaremate de mi hermano. O sea, hay, por ejemplo, hermanos que le plantean eso y lo toman como una falta de respeto. O sea, yo soy ahora muchacho demandado tuyo. Señores, dentro del seno familiar, que es, por cierto, la institución que más influye y determina en el individuo, no es el Estado. Es la familia, la institución más poderosa de cara al individuo. Por eso Yuval Harari plantea que, dice él, yo no creo eso, que el individuo es una invención del Estado para empoderar a los elementos que componen las familias, venderle una falsa idea de autonomía en aras de desmembrar la familia que se reconoce como el gran obstáculo del Estado. La idea como tal me parece brillante, pero digo que, de ninguna manera, el individuo es una invención del Estado. Pero bueno, entonces, un muchacho de 25 años arrastra a su hermano mayor a un tema de semejante magnitud cuando incluso hay aquí un tema de responsabilidad. O sea, bueno, vamos a saltar un banco, pero resulta que aquí, que como yo soy el hermano mayor, hermanito, el que tiene todas las despredades soy yo porque nadie va a creer, hermanito mío, que tú que eres el menor me arrastraste a eso. Señores, eso es casi como plantear una hipótesis de un evento o suceso planteando que para que el mismo ocurriese tenía que quebrantarse una ley fundamental de la física. Pero en este caso, en el ámbito humano, uno dice, bueno, mira, esto es casi imposible, que el hermano menor era el autor intelectual. Ah, pero otra cosa también, fíjense en el perfil de los otros dos, también jóvenes, mucho más jóvenes que Jorge Luis Estrella. Mucho más jóvenes. O sea, este muchacho, el difunto, va a reclutar a tres personas más, dos de su mismo rango de edad y un cuarto que es su hermano que se va por diez años más. Bueno, ahí, sin acusar ni nada, pero la simple composición generacional lo que me deja claro es que la estructura como tal va repartida en base a la edad, teniendo el timón quien tiene 36 años. Y usted dirá, bueno, a él no se le ve que es muy inteligente, que digamos, y yo le respondo, bueno, pero sabemos el nivel de inteligencia de los otros tres para pretender que como él no es muy inteligente, dudamos que él sea el autor intelectual. No, no nos parecerá brillante, pero todo lo que tenía que hacer era buscar a tres personas que fuesen menos brillantes que él y punto, ya. Se resolvió todo. Entonces, tres, o sea, cuatro elementos. Y el que es discordante porque hay otra cosa. Si el autor intelectual es el difunto y hay uno que excede a nivel generacional, eso a simple vista acarrearía un conflicto. porque los otros dos pertenecen generacionalmente al mismo rango de edad de Richard Estrella, que es el hermano que supuestamente habría ultimado la policía por confusión y en error. Pero esa versión que él da se cae con ese simple dato generacional que se convierte en una prueba que quizás no caiga en el marco jurídico en términos objetivos, pero que un abogado, por ejemplo, el Ministerio Público o que el propio juez en su íntima convicción se diga, pero ven acá, está diciendo que el hermano fue el que planeó todo, pero, no viene el autor intelectual, pero el hermanito de 25 años, no me cuadra. Entonces, cualquier juez puede pensar rápidamente que con este cambio y con esa separación lo que él está buscando o al menos el abogado está buscando es que no le caiga arriba el tema de la autoría intelectual. Y hay quienes dirán, bueno, pero es que él liberó a su hermano al principio de eso. Esa es la versión correcta. Pero entonces, viene el abogado y le dice, hijo mío, mira, por tú autoproclamarte como autor intelectual son por lo menos tantos años más. Ahora, si sacamos eso de tu ámbito por arte de magia son tantos años menos. Piénsalo bien y piénsalo rápido. Total, aunque esto suene duro, ya tu hermano está muerto. Entonces, ahí él quizás lo piensa bien, lo piensa rápido y cambia la versión. Pero al cambiarla, está obviando eso que acabo de decir. El hermanito menor de 25 años te arrastró a ese lío. ¿En serio? Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Empieza para el próximo. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. No hay forma en la que tú puedas... No, no lo digo por la parte de moral sino por la parte de código. Ok. Porque moral somos. El asunto es que un código implica un lineamiento al que nos ajustamos. Exactamente. sí hay una moral inevitablemente. Ahora, al no haber un código no hay un lineamiento. Entonces, estaríamos rayándole a los libertinos. Sí, pero los libertinos es un tipo de moral. Igual. Diferente. Pero lo es. A lo que quiero ir es a lo siguiente. el sistema escolar dominicano da música. Estamos fabricando ciudadanos que se graduan del bachillerato y no saben cómo funciona un instrumento de cuerdas. Ni en qué consiste la música. Ni en qué consiste la teoría de la armonía. Ni en qué consiste la percusión. Ni en qué consiste el tempo o el ritmo o cómo tú puedes afinar diferentes instrumentos para que tocándolos la, re, mi, fa, sol son armonías tonales que permiten tocar diferentes instrumentos con un timbre diferente pero que suene al agrado. Y solamente hay seis en el universo. que son los seis acordes principales. Eso es solamente una cara de la moneda. Pero espérate, espérate. Porque todavía te falta además de la música te falta la poesía para que sean capaces de escribir letras bellas. Lo que trato de decirte es lo siguiente. Eldenburg la música urbana dominicana el merengue urbano dominicano es la representación musical sonora de personas con un altísimo talento artístico sin la formación formal de la música. Como no tienen una educación musical formal el producto musical que sale es el que tú y yo conocemos y el que la gente conoce. Pero si a esa gente se lo hubiese educado en cuáles son las diferentes estructuras musicales que hay cuál es la teoría de la improvisación cómo debe de sonar algo para que suene bien o para que suene cacofónico para que suene mal entonces el producto musical bajo el cual sostendrían sus carreras artísticas sonaría diferente. Por ejemplo la mejor explicación que yo les recomendaría y me permite por favor te pido permiso para recomendar otro contenido hay un muchacho que se llama Yacer Tejeda Yacer es un guitarrista que se crió aprendió tuvo la oportunidad de que el papá se dio cuenta de que o lo apoyaba porque el muchacho iba por el arte entonces le buscó un instructor de guitarra y duraron cuatro o cinco años no me acuerdo estudiando y hubo un momento en el que el instructor le dijo mira yo no te puedo enseñar más tú sabes lo que yo sé y lo hace mejor que yo yo te recomiendo ir al conservatorio de música y Yacer fue al conservatorio de música y aprendió todo y se graduó del conservatorio y en qué basó en qué basa Yacer su música en el día de Yacer Tejeda les recomiendo que vean el episodio de Asegún que es el podcast del comediante Carlos Sánchez que lo vean luego de que termine este video correcto Yacer es un tipo con una altísima formación musical que se ha dedicado a estudiar las características sonoras y lingüísticas de la poesía de el merengue típico dominicano de la bachata típica dominicana del perico rimpiado dominicano de las influencias de esa de esa música dominicana autóctona dominicana antes de la popularización de la radio entonces el tipo es un señor que te puede tocar guitarra como se toque el piano y te explica que suena tocar guitarra de manera pianada o te puede explicar como es tocar piano como una guitarra oye lo que te estoy hablando entonces luego de ver este episodio luego de ver el podcast de Yacer con Carlos Sánchez Asegún Yacer les recomiendo que vean el pequeño concierto que tocó Yacer en Tiny Desk en NPR para que ustedes vean cuál es el potencial musical de un muchacho dominicano con muchísimo talento que viene del urbano pero que ha sido educado en la en el arte de la música de manera formal lo que tenemos que preguntarnos no es contra le quemar el toquilla o quemar son los representantes urbanos esa música es un disparate si quizás sea un disparate pero definitivamente cumple con dos cosas que hay que respetar uno es el reflejo del gusto de la gente en el mercado porque para que yo quiero al tita que se está muriendo de hambre no, no tiene sentido eso no tiene sentido y segundo tenemos que ver cómo formamos musicalmente hablando a los muchachos que salen de las escuelas públicas Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 no